Tras probable robo mediante asalto en agravio de un prestador de servicio público de pasajeros, dos personas fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y consignadas ante un Ministerio Público del Fuero Común. A través de la sección Motopatrullas, la Policía Estatal aseguró a quienes se identificaron como AWMH de 30 años y MVM de 31 años, señalados por su presunta relación en el robo de pertenencias y dinero en efectivo a un taxista en la colonia La Raza de Pachuca. Una llamada de auxilio al C5I de Hidalgo a través de 911 de emergencias derivó en despliegue operativo, con lo que fue ubicada una camioneta Dodge Ram color gris con placas de Hidalgo en la colonia Felipe Ángeles. Relacionados con la carpeta de investigación iniciada por la víctima, los individuos fueron presentados ante autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para el desarrollo de las acciones legales en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas tareas realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.